La semana pasada las declaraciones del ex ciclista Lance Armstrong sorprendieron al mundo, tras haber reconocido públicamente que se dopó y que todos sus compañeros lo hacían. Se generaron dudas sobre los métodos que se usan en el ciclismo mundial para dar mayor rendimiento y hasta qué punto hoy en día en Colombia los ciclistas se valen o no de estas prácticas. Informe especial de Tele Antioquia Noticias. Después de que el ex ciclista Lance Armstrong admitiera que la última vez que se dopó fue en 2005 y diera a conocer las sustancias que consumió, el Antioquia Noticias se dio a la tarea de conocer más sobre el dopaje relacionado con este deporte. Según las mismas declaraciones de Armstrong, estas fueron las sustancias que él llegó a consumir. Al principio de mi carrera existía la cortisona y después empezó la generación de la EPO. ¿Empezó cuándo? ¿Para mí o para...? ¿Para usted? A mediados de los 90. A mediados de los 90. Mi cóctel era, por decirlo así, EPO, pero no mucha, transfusiones y testosterona. Curiosamente, podía casi justificarlo por mi historial médico. ¿Cómo hacían para doparse? Lo veía muy fácil. Había cosas que eran fármacos para aumentar la transferencia de oxígeno, por decirlo de alguna manera. En realidad son increíblemente eficientes para aumentar el rendimiento deportivo, sea ciclismo, correr o lo que sea. No necesitabas nada más. Después de ver a esta figura mundial del ciclismo, confesando que para ganar utilizó sustancias como EPO, que es una hormona que mejora el rendimiento muscular, testosterona y dopaje sanguíneo, indagamos sobre cómo puede afectar estas sustancias al organismo. Esta es la explicación que hace al respecto el médico Eduardo Contreras de Indeportes, Antioquia. En esencia, las principales complicaciones que se han presentado con una o con la otra es que al aumentar el volumen sanguíneo o aumentar el contenido de glóbulos rojos, entonces eso implica expresando la sangre y generándole un mayor trabajo al corazón. Y algunas de las situaciones infortunadas que se presentaron en algunos atletas se debieron a que presentaron insuficiencia cardíaca congestiva por falla del corazón ante tanta exigencia. Es una sustancia que en exceso produce enfermedades, produce casos de gigantismo. Estas sustancias como la testosterona tienen efectos de aumentar, por ejemplo, la líbido, aumentar la energía sexual en algunas personas. También por efectos de autorregulación que tiene el organismo, pues terminan haciendo efectos de bloquear la producción natural de la testosterona natural. Y asimismo, sobre todo en particularmente mujeres, pues produce efectos de índole masculinizante. Los vulvocorticoides tienen efectos diversos, incómodos, como es disminuir las defensas del organismo, bajar la inmunidad y también efectos a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono. Para Johnny Daberry, un español que representa a la Unión Ciclista Internacional como instructor en Medellín, lo de Armstrong fue un triunfo de la legalidad. Lo fue en el momento que se investigó y en el momento que se encontró culpable y se aplicó la sanción. En ese momento se puede considerar un triunfo, pero más que un triunfo, porque podría parecer que esto del dopaje es una competición en sí mismo, se trata de una cuestión de justicia. Yo creo que hay ciclistas y agentes del deporte que hemos intentado hacer las cosas de manera honesta y obviamente quien a mí me ha hecho trampas, no puedo sentir más que satisfacción cuando realmente está cumpliendo una pena o está cumpliendo una sanción que realmente a mí me ha lesionado en mis propios intereses. La Federación Colombiana de Ciclismo está empeñada en definir las fechas para que en nuestro país se comience a aplicar el pasaporte biológico y evitar que el efecto de Armstrong se repita en las competencias. Debemos recibir eso como una enseñanza de un ídolo que se ha caído y en Colombia, la Federación Colombiana de Ciclismo tiene que tener un solo objetivo, ciclismo limpio en Colombia. Tiene que haber pasaporte biológico. Eso significa que en cada momento, en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, el ciclista federado puede ser objeto de una muestra, justamente para evitar lo que pasó con Armstrong. A nivel de Antioquia también causaron mucho malestar las confesiones de Armstrong, pues hay quienes argumentan que algunos deportistas locales se podrían ver perjudicados en un futuro para poder participar en unos Juegos Olímpicos. Lamentablemente ya el Comité Olímpico Internacional está hablando del tema y ya se habla de una posibilidad de retirar el ciclismo de los Juegos Olímpicos. Eso sería el desastre, lo más doloroso que le pueda suceder al ciclismo. Armstrong aseguró que para ganar una carrera de alta exigencia como el Tour de Francia había que doparse, pero no es así para uno de nuestros ciclistas más representativos, Oscar de J. Vargas, que participó en seis tours y cuatro vueltas a España. Sería aceptar que para andar en bicicleta y para hacer 200 kilómetros hay que tomarse algo y eso yo no lo comparto realmente. O sea, tú puedes hacer 200 kilómetros, hacerte toda una temporada y necesariamente no tienes que meterte cosas extrañas al cuerpo. Todo lo ocurrido con Lance Armstrong, se espera que el ciclismo mundial intensifique sus controles antidopaje y que se fortalezcan las estrategias para blindar a este deporte de prácticas deshonestas.